Música Muchas gracias, amado, Yerjan y a toda la gente que ha estado con nosotros. A propósito del cambio, tenemos que seguir hablando de él porque no podemos olvidar el por qué está ahí el Partido Revolucionario Moderno. Hablar de cambio y hablar de las cosas que vamos observando, que van aconteciendo y que vamos descubriendo en el día a día. Hablar de las llamadas o conocidas botellas en nuestro país. Todos sabemos de qué se trata, gente que está en las nóminas públicas sin trabajar, sin poder justificar ese sueldo o ese salario que reciben en alguna institución. Se ha destapado en varias ocasiones, pero creo que está en su punto límite, lo que viene aconteciendo en la Cancillería de nuestro país. La última información que sale, anteriormente se había tocado, ciertamente, pero lo último que tenemos y que está en el tapete es que nada más y nada menos que la hija de Gonzalo Castillo está en la nómina de la Cancillería. Parece que al PRM no le ha dado tiempo de sanear aún lo que tiene que ver con todas estas botellas que estaban en la Cancillería. Tengo las imágenes de algunos de los brillantes funcionarios o exfuncionarios dominicanos que estaban o que están en esta nómina del Partido de la Liberación Dominicana, una ex candidata a diputada del PLD, ahora pertenece a la Fuerza del Pueblo, y quiero ir poniéndolo uno a uno para que ustedes vean la cantidad de miles de dólares, señores, que continúan cobrando las famosas botellas, gente que nosotros conocemos y que siempre han estado ahí sin dar un golpe. Pero tenerlas ahora en un nuevo partido, en el Partido del Cambio, hay gente que si quiere es perremeísta porque tú dirías, bueno, fue que pusieron botella, pero estamos hablando de gente que es del PLD que aún sigue cobrando miles y miles de dólares en la Cancillería Dominicana, señores. Pero tal vez son técnicos especializados. No. Con condiciones. El hijo de José Tomás Pérez, quiero que lo pongamos ahí, una jugosa cantidad de dinero, nada más y nada menos que 7 mil dólares, todavía está en la Cancillería cobrando. No sabemos, y tú te preguntas, no sabemos qué es lo que le pasa al PRM, qué es lo que le pasa a ellos, que no tienen la posibilidad de sanear y de limpiar esto, señores, pero seguimos, amado. Pero no será un especialista, un profesional en un tema. No, él no es nada, el hijo de José Tomás Pérez. Tenemos al hijo de Martín Esposo. Mírenlo ahí en pantalla. Nada más y nada menos que 243 mil pesos como consejero en Alemania. Sabemos los jugosos contratos de publicidad que este señor ha obtenido del Estado. ¿Y qué es ese muchacho, que es un consejero en Alemania? Vamos a seguir. Es lo que son botellas. Son botellas que estaban desde el gobierno del PLD y continúan cobrando miles y miles de dólares en la Cancillería Dominicana. Ella pertenece ahora a la fuerza del pueblo y esta señora también está en la Cancillería cobrando. Tenemos a la hija de Gonzalo Castillo, que cobra 330 mil pesos. Estuve tratando de buscar la imagen de ella. No apareció. Hay varias. Entonces, para no ponerla incorrecta, pero eso está inómina. Ya. La pregunta, el llamado es, ¿por qué tiene esta gente que seguir cobrando de nuestro dinero, del dinero que se supone que debe de ir invertido a otros renglones de nuestra nación? No al bolsillo de unos o dos o tres exfuncionarios o hijos de exfuncionarios. No tiene la capacidad el PRM, no tiene la capacidad el partido, la institución en manos ahora de un nuevo gobierno de sanear, de que sigan cobrando esta gente sin dar un golpe como hace años lo vienen haciendo, pero aún ahí están. O sea, tú te preguntas qué es lo que pasa, es un acuerdo que hay. No, vamos a dejarlo ahí. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que se da? Cuando tú permites tener a estos ciudadanos cobrando sin trabajar miles y miles de dólares, que ya sabemos nosotros el descontento que había con este tema, el mal manejo de los fondos, de los recursos en nuestro país. Y aún así, como si fuera nada, y repito, como decía hace unos días, aquí los millones, aquí se habla de millones como que son hojas de paja y coco, como dicen por ahí. Aquí se habla de 50 millones que se le dan a los artistas, aquí se habla de miles de dólares que se ganan en instituciones, aquí se habla de nóminas abultadas, como en el caso de la señora Josefa, que aumentó varios millones a la nómina de la superintendencia. Y así sucesivamente, y tú vas observando y tú dices, bueno, pero esto es lo que nosotros queremos, esto es lo que nosotros queríamos, esto es lo que estamos viviendo en este momento en la República Dominicana. Tenemos series de problemáticas, porque ciertamente tenemos una deuda social acumulada. Los problemas no se van a resolver de un momento para otro. Ahora, tú permitir, porque una cosa es no obtener o no poder resolverlo, o ir resolviéndolas a la medida de las posibilidades que tengamos. Ahora, tú permitir cosas como esta, que miles de dólares, millones de pesos, estén yendo a los bolsillos de estos personajes. De funcionarios que abultan la nómina en millones de pesos. De funcionarios que regalan millones de pesos, como el señor Peña Guapo, que es una cosa que tú la escuchas y no la puedes digerir. No será eso parte de una estrategia del gobierno. ¿Para mantenerlos tranquilos? No, mantener, por ejemplo, algunas de esas personas que son de sus consueldos, con salarios escandalosos, para que entonces luego crear la bulla, cancelarlo y entonces decir que están eliminando la botella. En el caso de José Tomás Pérez, tiene mucho, ya tiene mucho tiempo. Estamos hablando de casi un año que tiene el gobierno. Sí, pero por eso. Tú lo mantienes, haces la bulla de que mira, la tarjeta que están cobrando, luego los cancela y entonces... No, pero es que es muy descabellado. Yo me atrevo a no pensar eso. Bueno, si tú has rotado una cancelación, es por eso. Porque no puede ser por otra cosa, porque tienes más ganas. Es que no es posible. O sea, eso yo no puedo aceptarlo. O sea, no puedo entenderlo. Es una cosa maquiavélica utilizar esto para tener un escándalo que afecte a estos ciudadanos o al partido pasado. Por el caso de José Fandó para crear bulla. Del abultamiento de la nómina. Lo de Peña Guava no es para eso tampoco. Lo que pasa es que esto demuestra que hay una problemática dentro del gobierno actual y dentro del gobierno del partido del cambio. Cuando tú hablas de cambio, tú hablas de reforma. Tú hablas de romper con todo eso que se entiende que estaba mal y que nosotros queremos que sea diferente. Y que no se requieren grandes cosas para hacerlo. Señor, estamos hablando que más de 80 funcionarios incumplen cuando ganan más dinero o tienen un sueldo mayor que el del presidente. Y tú decías o escuchábamos a Luis Abinader en un momento. No, yo no voy a cobrar para que tomen como ejemplo. Que yo no voy a cobrar en mis funciones como presidente. No es como ejemplo que tienen que tomarlo. Es que usted tiene la decisión y la posibilidad de hacer que se cumpla la ley de que un funcionario no puede ganar 800 mil pesos, 500 mil pesos por encima del primer mandatario de la nación. Y por eso he estado observando y veo que de alguna forma el señor presidente Luis Abinader quiere estar en las dos aguas. No vemos una firmeza en lo que tiene que ver con las decisiones, con las decisiones en beneficio de la mayoría. Esto se llama pasar un paño tibio. Algunas situaciones que se pueden resolver de manera muy fácil suspendiendo régimen de consecuencia a los funcionarios que incumplen, a los que abultan nóminas, llamarlos a capítulos como la señora Josefa, el señor Peñaguaba, que ahí están muy lindos ellos, manejando millones y millones de pesos de los fondos porque ellos tienen que poner empleados, como ella dijo. Ellos tienen que cumplir con los compromisos políticos de la gente que los apoyó. Ah, pero muy bien. Y los recursos que deben de ir dirigidos a salud, los recursos que deben de ir dirigidos a educación, a la creación de infraestructura para nosotros ir desarrollándonos como nación, a los recursos que deben de ir dirigidos a viviendas, a nosotros poder tener como nación o ir resolviendo muchas problemáticas que tenemos desde nuestra creación como nación. Pero se van a los bolsillos y al uso incorrecto y al mal manejo de las instituciones. Cuando tú ves gente que está repartiendo el dinero como si nada, entregándolo, cuando tú ves instituciones que hay gente que gana millones de pesos, que gana miles de dólares sin dar un golpe, es del bolsillo que a ti te lo están sacando. No lo veas muy lejano de que eso es el gobierno. Ay, esa botella del gobierno, no. Eso te lo están sacando a ti y a tu familia y a tus hijos. Esa garantía que debemos nosotros de tener en los renglones, en los diferentes renglones que tenemos como país. Que tú puedas ir al hospital y que tengas los medicamentos que necesitas, los equipos que necesitas. Que nosotros podamos tener una garantía de seguridad ciudadana. Que para eso se necesita dinero. Pero si tenemos 100 pesos en recursos y de esos 100 se van 20 a los bolsillos de gente que cobra sin trabajar y que permanece cobrando sin trabajar. Y podemos ir rodando las imágenes para que la gente no se le olvide y lo tenga bien presente. Que sigue gente cobrando miles y miles de dólares. De funcionarios que abultan la nómina pública. Porque tienen que poner los compañeros. Porque aquí el dinero es de la mata que lo sacan. No duele. No le cuesta a la gente que trabaja, que paga sus impuestos y que cada día el dinero tiene menos valor. Vamos a ver la llamadita. Buenos días. Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Dijo, esos parrometas son tan desgraciados. Que ellos debieran quitarle un sueldo a esa gente y no se lo a Lleras que se está juntando. ¿Qué tú crees ya? Lleras. Es a Lleras. Lleras, tú tienes que dar un sueldo. Que quitan. Que quitan. Tú sí sabes que quitan. Que yo sigo a donde se hicieron el PRN. Y me tienen afuera. No te vayas loco. Tú tienes un sueldo. Pero tú trabajas con Franklin, Gerald. Tú no trabajas con Franklin. Ah, yo... No por todos. Por todos. No por todos. Yo soy encargado de propaganda municipal del PRN. No, 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 no. Eso no es un cargo del gobierno. ¿Dónde tú te has nombrado? Que no... Eso es público, Gerald. Después viene Yeyan y te saca aquí. Obligado. Como saquea mi amiga Paola Estrella. Me va a cancelar del ayuntamiento. Porque nombraron ayer a Rodríguez en la lotería. Pero yo era Rodríguez de la Almería. ¿En la lotería tú estás? El de la Almería. El de la Almería. No, no. Yo creo que te relajaste. Me voy a parar un sitio planeado. De nuevo y pintado de amarillo. No, no, no. Tú lo que te dé un relajo, Yeyan. Pero mira, sí quiero ya para ir cerrando. Por favor, muchachos. Vamos a ir rodando las imágenes en estos últimos dos minutos porque hay que recordar a la gente. Tenemos nosotros que empoderarnos con estos temas. De que este fraglante joven, míralo ahí, 7 mil dólares. Desde el 2018, estamos en el 2020. Cuando usted saque el cálculo, el dinero que ese señor se ha llevado en sus bolsillos. No son 100 mil y 50 mil pesos. Pero también tenemos a este otro joven. El hijo de este periodista, que todos sabemos el manejo que tiene. Que también cobra como consejero en Alemania y sigue cobrando. Esta señora de la fuerza del pueblo, ex candidata a diputada, también está en la nómina de la cancillería. Y es que el que está en esta institución gubernamental no maneja la nómina, no la ve, los contables no la ven. O sea, nadie sabe nada. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tenemos nosotros que seguir cargando y pagándole a gente que no da un golpe ni de karate? Y además con sueldos exagerados. Buenos días. Buenos días. Buenos días para todos. ¿Quién nos habla? Le habla María. Queridos, déjeme decirle. No solamente es la botella, sino.